En el año 2023, el sector turístico en Santa Cruz dejó en la ciudad, en nuestros pequeños empresarios y en nuestros autónomos, más de 150 millones de euros de gasto en sus establecimientos. Pero para mantener esa actividad económica es necesario no olvidar la manera de atraer visitantes o de que se vayan satisfechos. Hoy le hemos dado el diploma a 54 establecimientos de nuestra ciudad que cumplen con lo necesario para ser considerados excelentes dentro de un sistema de calidad. Estamos contentos y espero que sean muchos más los que se sumen. Hoy hemos entregado 54 diplomas a empresas y recursos turísticos de nuestro municipio que trabajan día a día por la calidad turística. Desde Sociedad de Desarrollo seguimos comprometidos con la calidad y con la sostenibilidad. Convirtiendo a Santa Cruz de Tenerife en un destino turístico de excelencia.